Estamos en vivo Sube 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 el mic mic ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Pa' la jodera Fool baby Checky 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 Tomo eh, dame una vuertita otra vez Checky 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 nih Chequy, 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 tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto, dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sanduca en ese bombo y te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Como ves, dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas y en candela Hay que llevarla para la vieja escuela Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás Tra, 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 tra Ayer que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás Tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rafo a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Como es, dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Tú la ves, tiene una asaduca en esos pies Terremoto, 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 Terremoto está duro, terremoto, 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 terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, Vamos a ver cómo lo sostiene con el chequey, 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 cheque En la impro, como me filtro Por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que pa' esta liga no se asomen One take